Hoy en resumido en corto les dejo la historia de Bully Todo empieza con nuestro protagonista Marty, quien se dedicaba a hacer llamadas subidas de tono Pero bueno, de ahí nos vamos con Lisa y Ali, dos amigas que se dirigían hacia el supermercado Y durante el camino Ali le iba contando a Lisa algunas de sus experiencias sexuales Pero bueno, ya en el supermercado Ali y Lisa se encontraron con Marty junto a su mejor amigo Bobby Quienes aprovecharon e invitaron a ambas amigas a que los vieran surfear Y vaya que Lisa le había gustado este Marty, así que ella junto a Ali más tarde fueron a verlo surfear Después de esto Marty fue por algo de alcohol y mucho más tarde vemos como Ali le hizo un olor a Bobby Mientras que Lisa se acostaba con Marty Todo esto dentro del auto de Bobby, pero ojo aquí ya que vemos como Bobby estaba viendo a Lisa Mientras tenía relaciones con su mejor amigo Y a la mañana siguiente vemos como Lisa le contó a su madre de su nuevo novio Y mientras tanto Marty y Bobby estaban en este bar Donde a Marty le pagó a este sujeto 100 dólares para que se subiera a bailar Esto provocando que Marty sacara sus mejores pasos Y más tarde vemos como Bobby era un gilipollas con Marty Ya que se la pasaba molestándolo y haciéndolo de menos Esto provocando que Marty golpeara el auto de Bobby por accidente Pero vaya que Bobby no se tomó nada bien esto ya que le dio sus guamazos a Marty por esto Haciendo que Marty lo mandara por un tubo Pero esto no fue por mucho tiempo ya que después Bobby le dijo a Marty que se relajara Chantajeándolo con que era su mejor amigo Pero Bobby en realidad si era un gilipollas ya que más tarde vemos como él se aprovechó de Lisa después de noquear a Marty Marty a la mañana siguiente le dijo a sus padres que se querían mudar de lugar Pero sus padres le dijeron que no Que no podían darse ese lujo Solo porque a su hijo lo molestaban Pero bueno después de esto al parecer Marty si quería a Lisa Y Lisa quería a Marty ya que ellos seguían juntos Pero ojo aquí ya que parecía que Lisa estaba embarazada Ella al enterarse de esto se lo hizo saber a sus amigas Mismas que la cuestionaron sobre quién era el padre Si Marty o Bobby Después de esto Lisa fue con su primo Derek para que la llevara a la casa de Marty Para de esa manera decirle que estaba embarazada Pero digamos que Marty no se tomó nada bien esa noticia Haciendo que le gritara a Lisa Derek al escuchar todo esto se la fue a hacer de emoción a Marty Para segundos después llevarse a Lisa a su casa Donde su madre de igual manera la regañó por el asunto de Marty Pero bueno para este punto Lisa sabía que Bobby era un problema Y después de ella le marcó a Ali Quien se encontraba haciéndole delicioso con este tipo llamado Donnie Pero bueno a él Lisa le dijo a Ali que debería de salir con ella a Marty y Bobby alguna vez Haciendo que Ali le dijera que a lo mejor De ahí nos vamos con Bobby Que en realidad era un niño bueno ante los ojos de su familia Llevando buenas notas y toda la vaina Y días después vemos como Ali se aceptó reunirse con Lisa, Marty y Bobby Ya que ellos estaban en la casa de Bobby Donde que creen Bobby haría el delicioso con Ali Pero no tan rápido Ya que durante el acto Bobby obligó a Ali a ver no por gay Esto haciendo que Ali ya no quisiera tener relaciones con Bobby Pero a Bobby le importó tres cominos esto y abusó de Ali Más tarde Lisa se reunió con Marty en la playa Donde ella lo cuestionó sobre por qué se dejaba de Bobby Haciendo que Marty sacara todo Y le dijera que en verdad el odiaba que Bobby lo tratara como un idiota Así que Lisa le dijo a Marty que deberían de asesinar a Bobby Y vaya que Marty no se opuso ante esto Dale Lisa le marcó a Ali para decirle su plan de matar a Bobby Y básicamente ella quería la ayuda de su amiga Y parecía que Ali estaba de acuerdo con esto Ya que ella fue con Donnie para pedirle que los ayudara con el asesinato de Bobby Y vaya que este Bobby aceptó Más tarde Lisa le contó su plan a Marty de cómo matarian a Bobby Y básicamente ella quería que mataran a Bobby con un arma de su madre Para que así pensaran que había sido una pandilla los que lo habían matado Por su parte Ali pasó por una de sus amigas llamada Heider Misma que estaba saliendo de rehabilitación Para después reunirse con Marty y Lisa en este Pizza Hut Donde trabajaba una de sus amigas llamada Claudia En el lugar estaban Lisa, Heider, Ali, Marty y Donnie Platicando sobre cómo matarian a Bobby Y más tarde a ellos se les ocurrió un plan Que consistió en llevar a Bobby a la playa Donde estaría con Ali Para que Lisa aprovechara esta situación y matara a Bobby Así que Marty le marcó a su amigo para citarlo Y minutos después Ali pasó por Bobby a su casa Para de esa manera ir a la playa Donde ahora todo dependía de Lisa Pero no tan rápido ya que al final Lisa no disparó Por un demonio lo que faltaba Y básicamente ella no disparó ya que podrían rastrear la bala Y darían con la madre de Lisa Todo esto provocando que nuestro grupo de amigos le marcaban a este traficante Para que los ayudara a matar a Bobby Y mucho más tarde Donnie y Heider pasaron por Derek Ya que necesitaban de su ayuda Pero antes Donnie pasó a las maquinitas con Derek Para echarse unas partiditas de KOF Y mientras todo esto pasaba Marty estaba en el trabajo en su hora de almuerzo Donde lo fue a ver a esa chica para intercambiar su número Pero no tan rápido ya que Bobby al ver esa situación Le hizo saber a la chica que Marty estaba comprometido Mientras tanto Ali, Lisa, Derek, Donnie y Heider Fueron a la casa del traficante Para decirle su plan Esto provocó que el sujeto les dijera que los vería más tarde Y ya de regreso Lisa estaba decidida de que quería terminar con Bobby Pero no tan rápido ya que antes de todo La madre de Lisa cuestionó a nuestro grupo de amigos Con que solo se la pasaban perdiendo el tiempo Ya que ellos no trabajaban, no estudiaban Y solo se la pasaban dando vueltas en el auto Por dicha situación nuestro grupo de amigos se fueron Y en el lugar solo se quedó Derek Platicando con la madre de Lisa Ya que ella sentía que él era el único buen muchacho Este muchacho me llena de orgullo Pero bueno, más tarde Bobby le dijo a Marty Que Ali lo había invitado a salir Y después de esto Marty se reunió con los demás Para llevar a cabo el super plan Donde vaya que todos parecían que estaban jugando Pero no se preocupen Que ahí el traficante los hizo poner los pies en la tierra Y después de esto Marty y los demás fueron por Bobby Pero digamos que Bobby sabía que algo andaba mal Pero ahí Marty le dijo que no se preocupara Que todo estaría bien Haciendo que Bobby se fuera en el auto de Ali Junto a Heider y Donnie Donde vaya que Bobby siguió demostrando que era un heel Ya que le dijo unas cosillas pasadas De lanza a Heider y a Donnie Después de todo nuestro grupo de amigos Llegaron a la playa Donde se llevaría a cabo el asesinato Y ya en la playa vaya que la cosa se puso intensa Ya que el traficante había planeado todo Primero dejaron solos a Ali y a Bobby Para que después fuera este Donnie Y apuñalar a Bobby Después de esto Marty apuñaló a su amigo en el estómago Y de ahí tanto como Marty y Donnie lo apuñalaron por el resto del cuerpo Y mientras todo esto pasaba Heider, Ali y Derek estaban en un muy mal estado Y regresando con Bobby a él Ahí le cortó la garganta a Marty Para que después el traficante le aplastara la cabeza Con un bate de béisbol No lloren por mí Ya estoy muerto De ahí Derek algo traumado Ayuda a llevar a Bobby al río Para que se lo comieran los caimanes Y después de esto nuestro grupo de amigos Se fueron de la playa Pero no tan rápido Ya que nuestros amigos estaban muy mal por toda la situación Pero ahí al traficante nuevamente les dijo que se tranquilizaran Pero que creen Había un pequeño problema Ya que Marty había olvidado la funda de su cuchillo Y con esta podía andar con él Así que él junto al traficante Regresaron a la escena del crimen Donde buscaban la funda y borraron las marcas de las llantas Y ya en el lugar Ambos vieron como estaba el cuerpo de Bobby Siendo devorado por los cangrejos Mientras tanto los demás Estaban haciendo que las cosas se salieran de control Ya que ahí Lisa tiró todos los cuchillos al fondo del mar Y después de esto regresando con el traficante Marty Heider Ellos sabían que tenían que hacer algo Así que el traficante sabía que tenía que hacer una coartada Y aquí iría a la policía detrás de ellos Y el traficante básicamente no quería meterse en problemas Después de todo esto Marty marcó a la casa de Bobby Para dejar un mensaje diciendo que Bobby lo había dejado Y no sabía nada de él Pero ojo aquí Ya que ahí contestó el padre de Bobby Haciendo que Marty colgara Y a partir de aquí todo se salió de control Primero Derek le contó a uno de sus amigos lo que había pasado Esto porque él no quería ir a prisión Mientras que Lisa le contó a Claudia toda la situación Esto ya que ella quería que Claudia la ayudara Pero Claudia se sacó de onda Y le dijo que se fuera de su casa Ya que tenía que ir a trabajar Y quien también quería decir la verdad Era Ali Ya que ella le contó a su madre Pero la gota que derrumbó el vaso de agua Fue que la madre de Lisa Escuchó a su hija decir que habían matado a Bobby De aquí la situación fue de mal en peor Ya que ahora Ali se quería ir del lugar Y aquí igual vemos como Marty se despidió de su carnalito Y después de todo esto Lisa le marcó al traficante Pero aquí vaya sorpresa que ella se llevó Ya que el hermano del traficante le dijo Que en realidad su hermano no era nada rudo Solo él no tenía trabajo y básicamente era un mentiroso No es cierto Diles que no es cierto Y días u horas después Vemos como llegaron a la casa de Marty por él Y ya en el jurado vemos como todos habían sido atrapados Y aquí la cosa se puso tensa Ya que todos estaban echándose la culpa Y aquí solo nos muestran cuánto tiempo Les dieron a nuestros amigos en prisión A Heider 7 años A Derek 11 años A Ali 40 años A Donnie cadena perpetua Al traficante cadena perpetua A Lisa cadena perpetua Y a Marty lo condenaron a la silla eléctrica Todo con este texto nos mencionan que la historia había sido real Y que en realidad los datos de prisión habían sido exagerados Y que en realidad muchos de los personajes al final apelaron sus sentencias Dejándolos con una sentencia de Lisa 22 años Ali 17 años Y Marty con cadena perpetua Y con este plano termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡BOOM!